Soy Lorgio Panoso, especialista en comunicación corporativa y enseñanza del Quechua. Ayudo a comprender la situación o problemática comunicacional en las organizaciones a través de auditorías de comunicación, identidad, clima, cultura e imagen corporativa. Y elaboro estrategias efectivas para su solución, obteniendo mejores resultados y agregar valor. También ayudo con el aprendizaje del idioma Quechua, con base a practicación didáctica pertinente, creativa, práctica y útil. Te invito a seguirme en las distintas plataformas digitales y redes sociales para conocer más sobre mis servicios.